En este capítulo 74 tuvimos un avance impresionante con mucho más páginas y un cierre que nos ha dejado con la expectativa al máximo. Se han revelado varios misterios así que hoy te lo cuento todo en este video reseña aquí en Otaku Press. Luego de que Sakura y Akiho hablaran sobre la magia y nuestra card captor favorita recuperara sus recuerdos y el poder de las clear card. Sakura convocó a todos para reunirse en casa de Yukito. Es así que literal vemos a absolutamente todos incluyendo a Ariel y a la profesora Mizuki por videollamada. En esta realidad no tenemos restricciones para nada como lo que tuvimos cuando estaba Kaito. Sakura comenta que quería reunir a todos los que sabían sobre la magia y las cartas. Es por ello que Touya está en la lista y por fin se hace mención de lo que bueno ya sabíamos y eso es que Touya está enterado de todo a pesar de que no ha interactuado para nada con Kero y que los guardianes tenían que ponerse en modo peluche ante él. Tenemos también alguito de comedia por acá entre Spie y Kero sobre este tema pero algo bastante breve porque ya ahora sí viene lo bueno. Sakura confiesa que han reescrito su mundo y nadie conoce de ningún hechicero con el poder tal para lograrlo pero claramente Ariel está al tanto de un libro que pueda activar esta magia tabú. De hecho Sakura recuerda que todo esto se lo comentó la misma guardiana de este mágico libro y obviamente nos referimos a Momo. Akiho recuerda que Momo es el título de un libro que le encanta y Sakura menciona que ese es el nombre que lleva la guardiana a la que ella conocía en su identidad de conejito de peluche. Tenemos a Sakura destacando lo mucho que aprecia a Akiho incluso antes cuando en la realidad no son gemelas y un momento realmente divertido fue cuando Touya opina sobre este comportamiento medio obsesivo de Sakura con su hermana Akiho y pues hasta Tomoyo interviene diciendo que fue maravilloso ver a Sakura como la hermana mayor. Lo cierto es que aunque Record hizo un buen trabajo guardando sus recuerdos, Sakura ha notado que hay alguien ausente y es que Record no solamente ha grabado los momentos de Sakura explícitamente también los de Akiho porque ella la veía dirigiéndose a alguien más y bastante contenta pero esa persona especial no era visible. Akiho confiesa entonces que ella se ha sentido bastante feliz siendo parte de la familia Kinomoto pero siempre ha tenido la sensación de que estuviera buscando a alguien que no existe. Sakura tiene un plan y es aquí cuando revela el reloj de Kaito que Akiho nos había confesado en el anterior capítulo que encontró en la casa de su bisabuelo. Akiho se muestra bastante preocupada por Sakura por lo que quiere emprender pero ella destaca que siempre ha tenido apoyo incluso con las cartas glow o con las cartas Sakura. Tomoyo sabe que no tiene magia pero confiesa que estuvo trabajando en un traje especial para su amiga y que lo sentía de esa manera cuando cosía las mangas y estas son las mangas que anteriormente habíamos visto también. Nuestro hermano mayor favorito también recuerda a Sakura que debe regresar antes de que su papá Fujitaka se preocupe y es que esta vez es Sakura y Shaoran los que van a liderar esta batalla y nadie más aunque claro que todos van a apoyar si es que ella lo requiere. Luego de algún tiempito descubrimos el traje para la batalla final del cual ya habíamos visto esta manga en capítulos anteriores y por cierto claro que sí nos recuerda mucho al estilo del traje que Tomoyo estuvo probando a Sakura. Lo más interesante e impactante aquí es que no es un traje sino dos trajes porque Tomoyo preparó un diseño complementario para nuestro queridísimo Shaoran. Los trajes son preciosos y vemos a Sakura con su báculo de las clear card y a Shaoran listo para la acción con su espada. Fue Sakura también quien dijo que para esta misión necesitaría ir junto con su persona más importante para ella o sea Shaoran como no y es así como podrá recuperar a la persona especial para Kijo. Y así acaba el capítulo 74 de clear card. Tenemos tantas emociones juntas que no sé por dónde empezar así que iré primero con mis impresiones y curiosidades y de ahí vamos directamente con las teorías. Estoy realmente muy muy feliz de que se va completando este gran rompecabezas. Por allí quizás podría reforzarse un poco más como es que Spee y Ruby Moon llegaron a Tomoeda si es que no había esta urgencia que vimos anteriormente. Pero bueno hasta ahora se entiende de que andan vacacionando. También tenemos a nuestra Sakura líder bastante empoderada organizando todo. Nuestra Sakurita tiene un plan. Ella es la protagonista finalmente. Y pues seguro también algunos temen que Akiho quede relegada ahora que ya llega la batalla. Pero no se preocupen que definitivamente luego la veremos en acción porque ella es indispensable para que Kaito regrese también. Amé demasiado de este capítulo cuando Sakura habló de la persona más especial para Akiho y también como es que reiteró frente a todas estas personas tan importantes para ella que Shaoran es su persona más especial. Shaoran no intervino mucho en esta ocasión pero definitivamente lo vamos a ver en acción y los trajes están preciosos. Si vieron el último vídeo sobre las curiosidades de lo que dijeron las Clamp en Twitter creo que podemos deducir que el traje del manga que Tomoyo probó en Sakura en realidad es una versión 1.0 del traje de la batalla final. Entonces lo iba preparando desde ese momento y que Sakura use tacos no tan altos pero igual tacos me encanta porque la vemos toda una señorita. Ahora bien ¿qué es lo que viene para el capítulo 75 en Clear Card? Lo primero es que podemos deducir que Sakura ha recuperado su magia y obviamente me refiero a las cartas Clear. Recordemos que Lily, la mamá de Akiho, dijo que el poder de Sakura disminuyó al desaparecer estas cartas. Recientemente sabemos que Sakura activó la carta Record pero del báculo no teníamos luces para nada. Seguro le sorprendió ver en esta última escena a Sakura con su nuevo traje de batalla y su báculo convocado. Definitivamente estoy segura que si recuperó su báculo entonces es probable también que haya recuperado sus cartas por lo que veremos a Sakura en acción usando su poder. Sigo por supuesto con ganas de ver a Rewind en todo su esplendor. También me da muchísima curiosidad si las cartas Sakura estarán apoyando directamente a su dueña o si es que quizás vemos a Shaoran usarlas. En teoría Sakura las usa directamente a diferencia de este mundo anterior donde Shaoran las tenía prestaditas. La verdad es que sí me gusta ver a Shaoran como todo un Car Captor. Igual Shaoran nos podría sorprender con alguna técnica que no hayamos visto antes y eso me emociona demasiado. Ahora Sakura es consciente de todo y creo que puede controlar mejor su magia por lo que una nueva carta clear podría ser la solución para todo esto. ¿Qué carta clear creen que pueda aparecer? Esta vez creo que voy a votar por la carta tiempo y esto obviamente nos refiere a reloj de Nadejko y ya sabemos que necesitamos que tenga sentido en el anime y que finalmente se convierta en una llave. Otra carta que creo que puede aparecer es Dreaming y específicamente porque se trata de la figura encapuchada y eso tiene relación con esta segunda idea. En el inicio del tomo 13, o sea en el capítulo 61 del manga, Sakura se preguntaba si vería a la misteriosa figura encapuchada de nuevo justo cuando llevara puesto el traje de su batalla final. En realidad Sakura ya vio a Lilie pero como todos sabemos se olvidó de este sueño así que lo más probable es que en el capítulo 75 la veamos nuevamente pero ya con una Sakura mucho más consciente de lo que está ocurriendo. Por supuesto que Lilie debe sentirse muy orgullosa por las alicias que se están esforzando bastante, quizás Sakura tenga alguna visión para verla o quizás nos haya dejado algún recuerdito y pues también yo les comentaba que podría ser a través de la activación de la carta Dreaming. Un siguiente tema es el reloj de Kaito es probable que las cartas que Sakura utilice sean aplicadas al reloj para encontrar a su propietario. Podríamos ver algunas cartas clear en acción para rastrearlo con magia y obviamente esto nos podría llevar a la sociedad de magos y a estos maguitos del clan de Akiho. En particular me encantaría que Sakura les dé su merecido porque ya les dije que para mí ellos son los verdaderos villanos por primera vez en una serie de Sakura y pues como les he comentado antes también tengo la teoría loca de que Sakura podría usar el reloj de Kaito además de que debe repararlo. Un cuarto punto por acá es suponiendo que en el próximo capítulo tengamos a Kaito de regreso probablemente la historia no acabe allí porque si todo regresa a tal como era antes entonces Akiho volverá a estar en peligro siendo un objeto mágico. Eso quiere decir que nuevamente Sakura deberá buscar una solución para salvar a Akiho. Esperemos que ahora sí el clan de magos pierda por completo. Desafortunadamente Sakura no está al tanto de todo del pasado de Akiho al menos no conscientemente así que también será un momento difícil para ella y si la solución que plantea Sakura no incluye retroceder el tiempo entonces podríamos tener quizás un panorama un poco más positivo ¿no? Que todo regrese en realidad sin incluir la parte de la maldición ni para Kaito ni para Akiho. Y la última idea está relacionada a Momo probablemente es momento de que entre en escena y aquí una curiosidad bastante interesante que se las mencioné en algún vídeo anterior es que como comentaba Momo es el nombre de un título de un libro que realmente existe y pues ese sería entonces de una manera casi casi confirmada la inspiración que tuvo Clamp al colocar este nombre al personaje. Por cierto una última curiosidad Touya no sabía que se habían rescrito sus vidas pero sí sentía que algo no cuadraba por lo que aún no podemos confirmar si estos poderes que manejaba en relación al tiempo han regresado y lo mismo en el caso de Yukito si es que este trato con el templo Tsukimine se mantiene todavía vigente. Y así amigos terminamos el vídeo de hoy la verdad es que ha estado súper genial el capítulo por favor dejen abajito sus teorías locas e impresiones sobre este capítulo 74 de Cardcaptor Sakura Clear Card. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos muy pronto.